¿Qué pasa si el peatón tiene absoluta prioridad de paso? Lo que vemos en general es que si bien el peatón tiene absoluta prioridad de paso y eso hay que respetarlo en nuestro rol de automovilista, motociclista o lo que sea, no se cuida lo suficiente el peatón, no toma los suficientes recaudos para proteger su integridad, siendo el que ocupa el rol más vulnerable dentro del tránsito. ¿Qué pasa si el peatón tiene un rol más vulnerable? Lo que hemos observado es que el 31,5% de la gente que tiene que hacer su espera de cruce en una esquina lo hace bajándose de la vereda, o sea, espera en la calle, que según lo que han analizado también los psicólogos que trabajan con nosotros, se debe a este concepto de inmediatez que tenemos, de vivir apurados y de querer ganar un segundo, porque no es más que eso poniendo en riesgo nuestra vida. ¿Qué pasa si el peatón tiene un peatón? Por otro lado, una de las cosas que más nos llamó la atención es el crecimiento de lo que denominamos peatón tecnológico. En el año 2014 nos arrojó que el 10,5% de la gente que estaba cruzando una calle lo hacía usando auriculares, o hablando por teléfono o mandando mensajes de texto. Esto es lo que denominamos peatón tecnológico. En el año 2015 esa cifra subió al 13,8% y en el año 2016 ya es del 16,6%, lo cual marca claramente que es un fenómeno que llegó para quedarse, que vamos a tener que trabajarlo desde la educación, desde la concientización, porque obviamente no nos podemos oponer a la tecnología y esta siempre es un avance y trae buenas cosas. Estos efectos colaterales negativos que tiene la tecnología es lo que se debe trabajar desde la educación y la concientización. En general lo que vemos es que la conducta que observamos en la capital federal también se cumple en las grandes ciudades. Si uno va a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, estas cuestiones también pasan. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires, por la densidad que tenemos habitacional y por la cantidad de vehículos que circulan, se hace mucho más notorio. Para revertir la situación de la conducta del peatón en el tránsito hay que trabajar mucho desde el punto de vista educacional y de la concientización. Pero también hay algo que no se ha implementado y no se implementa desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad del país, que es el control y la sanción. En este caso no es cuestión de aplicarle una multa, sino que las autoridades de control deben estar atentas a las conductas de cruce o las conductas de espera de los peatones y con una simple advertencia, lo que se llama la condena moral o la condena social es suficiente para que empecemos a revertir esas actitudes negativas que tenemos o peligrosas. No estamos hablando de multar ni de castigar, sino solamente de observar, de controlar y de aplicar esa pequeña sanción moral que haría revertir gran parte de esas conductas negativas.